...estudios de opinión pública. A ver, le hablábamos de economía al principio, la inflación, la posición del ministro de producción SICA respecto del ministro Lacunza para SICA. La inflación tiene que ver con el futuro pacto social y los empresarios, pensando en un futuro gobierno de Alberto Fernández y ese pacto social ya están aumentando los precios. Esta es la visión que tiene SICA. Lacunza dice, este es un problema de gestión, ¿no? La inflación, Matías Tombolini, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué me decís vos? A mí me da mucha pena por Dante SICA, que tenía un pasado como un hombre serio. Era muy respetado, SICA, ¿no es cierto? Sí, sí, Dante tiene una trayectoria muy importante. La verdad que no conozco las declaraciones, las estoy escuchando por tu boca ahora. Ahora vamos a poner la placa nuevamente, si querés las leyes exactamente. La idea de repasar esto de que los aumentos son porque a cuenta de lo que pueda pasar... Mirá, permíteme que la voy a leer. La historia nos dice que los pactos sociales en Argentina han fracasado. Y hoy como gobierno ya estamos sufriendo las consecuencias. Hay empresas que están haciendo un colchón de precios en estos meses por miedo a un pacto social. No, bueno, eso es una barbaridad, digamos, técnicamente una... Bueno, insisto, me da mucha pena porque es un profesional, por lo menos la consultora de él es muy buena. ¿No quiere decir que un pacto social te resuelva la inflación? Claro que no. ¿Los controles de precios no funcionan en el largo plazo? Claro que no. Ahora, decir que están aumentando a cuenta de que exista una tregua en los precios por 3, por 6 meses, atendiendo la dinámica que atiende un pacto social, que es tratar de frenar la suba del precio de la comida, que subió 12% mientras los salarios subieron 0 en el gobierno de este señor. Porque hay muchos ministros y muchos candidatos del oficialismo que presentan básicamente una propuesta que parece la de un analista o la de un opositor, pero resulta que son los responsables del gobierno. Lo que dice el ministro Zika forma parte de una... Una palabra que define, te diría, la campaña del Poder Ejecutivo en estos momentos, que técnicamente es conocida como ZANATA, básicamente, que es un poco lo que están haciendo. No hay una sola propuesta, no hay otra cosa que no sea un bueno, el dedo a la mano. Nosotros desde Lavagna vemos que toman propuestas que hizo Lavagna y las convierten en una implementación mal hecha. Un gobierno que está en una gira de despedida, que está desorientado, pero que tiene consecuencias, porque el que firma los cheques del Estado, el que administra la cosa pública hoy, se llama Mauricio Macri y los errores de gestión del presidente se pagan en sufrimiento de los argentinos. Bueno, el presidente muy enojado, parece ser un molesto, al menos con el círculo rojo, porque entienden que le han soltado la mano, Lucía. Exacto. Bueno, contábamos que el presidente lo manifestó hoy en esta videoconferencia que hizo en el coloquio de IDEA para cerrarlo y dice, no sé, Matías, vos cómo ves esto, pero en la rosada algunos dicen que hubo un garrochazo de los empresarios que fueron todos arrastrados a tocarle la puerta a Alberto. Algunos funcionarios hablan así y no pueden creer lo que pasó con Galperín, pero con muchos otros que están siguiendo el mismo camino. ¿Vos creés que por qué le sueltan la mano a Macri? Yo creo que los empresarios maximizan la ganancia en todo tiempo, en todo lugar. Buscan ganar la mayor cantidad de plata posible, invirtiendo lo menos posible. Esto no quiere decir que esté bien ni mal, digo, el empresario maximiza ganancia. Pero algunos militaron a favor de Macri, porque era muy evidente. Bueno, sí, recordemos que antes de la FASO había grupo de WhatsApp, las voces que acompañaban. Bueno, pero evidentemente lo que me parece que es el común denominador es que la percepción es que Macri no tiene ninguna chance de ganarle al kirchnerismo. Ninguna chance. Nosotros desde el Frente del Consenso Federal que decimos, esto es así, no hay ninguna chance, invitamos a votar por convicción y no por miedo. Porque la lógica de la campaña del gobierno nacional ha sido la lógica del miedo. Y por eso es una campaña que se terminó destartalando, porque vos tenés alguien que te dice que quiere dinamitar las villas y que convive con supuestos progresistas que están en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces se empiezan a esconder la cara del presidente y todas estas cosas que, bueno, que donde raspase un poquito se le ve, digamos, el pliegue a una campaña que es flojita. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri. Esto es lo que yo siento que está por pasar. Yo sé que hay muchos escépticos, especialmente en el círculo rojo, que ya le dieron por terminado todo aquel día de la paso, pero yo creo que no. Bueno, él cree que no y que, bueno, está molesto, ¿no? Se los dijo por teleconferencia. Claro, bueno, presidente catártico. A mí me parece que, de vuelta, esta es una campaña. Uno ve al presidente como muy preocupado por él. Y es el presidente de cada uno de nosotros. Pero se lo vio desde el día que mandó a dormir a los argentinos temprano hasta el otro día que, bueno, hay una denuncia, ¿no? De que dejó que el dólar vuele mucho y en un corto tiempo. El presidente me parece que tiene que entender que la responsabilidad que le otorgamos no es un ejercicio psicoterapéutico. Él no tiene ni que explicarlo. Él tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre, que es el mandato popular que tiene. Puede combinarlo con la campaña, pero ver un hombre a los gritos, un hombre enojado, de poco le ayuda a los argentinos. A ver, voy a presentar a Fernando Peirano, que está también aquí con nosotros. Viene prestando atención a cada una de las cosas que dijimos aquí, inflación, el pacto social y un poco la responsabilidad sobre Alberto Fernández de parte del ministro SICA. Tom Bolínez nos decía que la verdad le da cierto pudor ver esto. No, bueno, me parece que lo que queda claro es que Alberto Fernández expresa otro rumbo, un rumbo contrario al que lleva y conduce Mauricio Macri al país, a la economía, ¿no? El rumbo actual es un rumbo que vamos claramente a contramano del desarrollo, lejos de las necesidades y urgencias de la gente. Alberto expresa lo contrario. Él lo ha dicho, está comprometido con eso. Pero también Alberto no expresa solo un rumbo, sino también un método distinto, que es el método de encontrar los acuerdos necesarios para salir de este laberinto. Porque lo que estamos diciendo es que la situación es muy grave. Estamos diciendo que se necesita el acompañamiento de sectores claves y hay que pasar por dos o tres cosas imprescindibles. La primera, hay que redefinir la relación con el FMI, cosa que ya está ocurriendo por las imprudencias del gobierno y por las imprudencias del FMI que dan un acuerdo que es imposible de atender. A ver, acá tenemos, mirá, ya que estás nombrando al Fondo Monetario Internacional nueva titular, estaremos muy interesados en ver cuál es el marco de política que se establece. Y cuando tengamos eso, podemos continuar esta conversación. Es decir, dice el Fondo Monetario Internacional, nosotros antes de sentarnos a hablar de renegociación, desembolso, queremos saber cuál es el programa económico del próximo gobierno. Sí, me parece por eso. Primero hay que remarcar lo que es la relación argentina con el FMI desde la sinceridad y desde que el FMI se comprometa y entienda que si no hay crecimiento, no hay forma de atender el programa que ellos están planteando. Y la segunda cosa clave es que va a haber una recuperación, que vamos a encender la economía, que Alberto va a conducir ese proceso, pero ese proceso, si no tiene un acuerdo, expectativas acordadas con sindicatos, con empresarios, no va a tener el recorrido que necesitamos. Alguien se lo puede apropiar antes de tiempo, esa recuperación, y es muy importante entonces que ese impulso inicial que va a tener la economía perdure y se transforme en un proceso de expansión. A ver, Matías, es posible, digo, pensar en este marco que estamos hablando de dificultades que tiene la Argentina, ¿no? Ya le preguntaban a Roberto Lavagna, ¿usted aceptaría ser ministro de Economía de Alberto Fernández? Dijo, no, no. A ver, yo soy candidato a presidente. Es lógico que lo diga porque hay que jugar el 27 de octubre. Digo, ¿hay alguna posibilidad de pensar que desde el consenso federal trabajen en conjunto con el futuro presidente de la Nación, si es Alberto Fernández? Y si es Nicolás del Caño también, porque la verdad es que... Pero ahí tienen menos cosas que parece coincidencia, ¿no? Seguramente que sí. Porque la izquierda no quiere saber nada con el fondo, ya te digo, ahí no creo que se van a llevar mucho de acuerdo. Bueno, pero digo, si vos te metés en política, te metés para sumar. Entonces, la verdad es que si a cualquiera de nosotros... O sea, si te llama Alberto Fernández, vos vas a ir. Pero para dialogar, por supuesto, una cosa es formar parte del diálogo y otra cosa es formar parte de la gestión. A mí me parece que el error... Y si hace falta un labaña en el Ministerio de Economía, sería muy... Lo que pasa... No sería un aporte al país, más allá de las individualidades. A mí me parece justamente que lo que hace falta es un rumbo diferente, no una persona diferente en el Ministerio de Economía. Fíjate lo que veíamos con Dante Sica, que es un economista que viene del industrialismo y lo que dijo es una burrada increíble justamente atendiendo lo contrario a lo que él defendió a lo largo de gran parte de su carrera. A mí me parece que, de vuelta, la gran pregunta es si el trabajo va a ser el articulador social y que va a estar en el centro de las decisiones, o si va a ser, digamos, el que pague el precio del ajuste. Que en este gobierno, digo, porque es importante que... Nos quedan pocos días de campaña, seis días. Y antes de votar, hay algunas dudas que estaría bueno que nos saquemos. Nosotros desde el Consenso Federal tenemos claro de qué se habla cuando se habla de, por ejemplo, reforma laboral. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de reforma laboral, te quieren vender un concepto que es que para que los empresarios tomen más empleados, cada uno de nosotros tenemos que ser más baratos. ¿Qué decimos en el Consenso Federal? Que no se trata de eso justamente porque ya pasó en Argentina en los últimos 24 meses, vos, al canal, le salís más barato. Y yo también somos todos más baratos de los asalariados. Y sin embargo, lo que hay es más desempleados, no más trabajadores con trabajo. No funcionó el modelo de Macri. No porque sea un inútil, o además de eso, sino porque si fuera Vidal, o si fuera Larreta, o el Mago Sin Dientes, con este modelo la Argentina va a ir para atrás. Lo que no funciona son esas políticas, más allá de quienes las ponen en práctica, eso que querés decir. A ver, SICA, sigamos con SICA, que Matías Tomulí dice que está diciendo burradas, se refirió a la industria del juicio. A ver. Tenemos que ir a la menor litigiosidad. Y esto es desarmar la industria del juicio. Nosotros creamos en los últimos 20 años un sistema de protección para no tener trabajo informal. Tenemos más trabajo informal que hace 20 años y generamos un curro que se lo reparte entre los abogados laboralistas y los jueces. Y eso lo terminan pagando las empresas. Y eso lo terminan pagando las empresas y lo terminan pagando los trabajadores, porque cuando la empresa quiebra, los trabajadores se quedan en la calle. Bueno, el curro de la industria del juicio dice SICA. Yo siempre digo respecto de eso, ¿no? ¿Ustedes creen que un trabajador tiene ganas de hacer un juicio? ¿No sería mejor que las industrias produzcan, den trabajo y ningún trabajador va a la justicia? Digo, pienso, esa parte nunca la dicen, pero fue aplaudido el ministro SICA. María Rosa Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, ¿cómo está, Rosario? Ahí estaba, ¿aplaudido el ministro? Sí, bueno, coincido con las palabras de Matías, ¿no? La verdad es que solamente puede ser aplaudido en ese ámbito entre empresarios que han tenido un modelo ofertado por Macri de apostar a la timba financiera. Es mucho más beneficioso para algunos empresarios invertir en LELIC, LEVAC, etcétera, que producir. La verdad es que es muy triste cargarlo en el laburante, cargarle las culpas al laburante. Analia, ¿en cuánto ha influenciado la economía, este estado de deterioro del salario, el consumo, la industria, todos los números rojos para esa diferencia de 20 puntos? Total, es absoluto. Te diría que... Es el elemento contundente. Es el elemento contundente, es la gran demanda, sobre todo la demanda en lo personal, en el metro cuadrado, pero además sí, efectivamente, ya no se ve otra cosa, si hubiera otro tipo de críticas al gobierno, no existen, porque efectivamente todo pasa por la situación económica con sus diversas variantes, ¿no? Eso es, es la economía, se dijo alguna vez, no vamos a decir cómo sería la frase, no hace falta. Sí, sí, hay que decir. Bueno, no, la verdad que yo estaba escuchando un poco esta idea de cómo coordinamos expectativas para el año que viene, en este sentido me parece que es importante entender que lo que viene... A ver, el Manuel indica que un candidato, y yo soy candidato a jefe de gobierno, debe ofrecer esperanza y contarte que va a estar todo bien. La verdad es que lo que nos dejan es un peludo complicado. El 2020 va a ser difícil, digo, porque a quien le toque gobernar, independientemente de la idea del acuerdo, y tampoco Alberto dice mucho lo que va a ser, digo, a mí por eso yo estoy con la baña, porque dice más claro lo que va a ser, pero aún así, gane quien gane, vamos a tener 180 días muy complicados, porque esta gente nos está dejando una inflación para adelante que va a estar lanzada, yo cuando lo digo a mí, se me asustan un poco, pero digo, para mí se va a parecer algo más alto que lo que nos dejan este año, que lo que podríamos esperar de baja, un default que de la mano del cese de pagos de la deuda, lo que viene no es nada simpático, porque si nadie te presta el déficit, lo terminás ajustando con emisión, y va a generar eso, más presión sobre los precios. O sea, la situación, por más que vos tengas un gran acuerdo, es muy complicada, por eso es importante que desde el oficialismo que viene, y desde la oposición que viene, haya voluntad por resolver los problemas de la Argentina, y vuelvo a la campaña de Macri, la campaña es un desastre, porque lastimando y rompiendo cualquier puente que se pueda establecer, de nada le suman a lo que requiere la Argentina, no el proceso psicoterapéutico del presidente, sino lo que requiere la Argentina. Y es importante entender los intereses de la gente a la que Macri interpela para que los voten, y no que piense todo el tiempo en él y sus propias circunstancias. Bueno, a ver, vamos a contarte que hay una justicia que por lo menos en el día de hoy ya han movido muchos expedientes, y además con muchas resoluciones. Hay llamados a indagatoria para ex y actuales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, Néstor. Sí, básicamente a mitad de la tarde lo que sorprendió fue la noticia del llamado indagatoria al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Este es el nombre propio que tiene, eso que durante mucho tiempo te dijeron que era conflicto de intereses. Bueno, básicamente es un delito, lo que pasa es que solo ahora se enteran que es un delito. Y a la otra funcionaria que fue llamada a prestar declaración indagatoria, esto será el 20 y 21 de noviembre próximo, es la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. ¿Por qué? Porque mientras el ministro Aranguren hacía, adoptaba conductas en materia del área que él desempeñaba, de energía, para favorecer, según la acusación, a la empresa multinacional petrolera en la que había trabajado hasta dos días antes de asumir y en la que todavía era dueño de acciones, de un paquete importante de acciones, mientras hacía eso, la funcionaria que debía controlarlo no lo controlaba. Entonces incurría en otro delito, que es el delito de encubrimiento. Laura Alonso dijo que en todas las causas que involucraban a funcionarios del actual gobierno, la Oficina Anticorrupción no estaba querellando, es decir, está confesa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Terminó ahí la cosa? No, claramente no terminó ahí, porque hoy fue procesado el ex titular del Fondo de Garantía Sustentable, esta masa de dinero que tienen los jubilados para que ante una contingencia económica tengan asegurado su pago. Estamos hablando de José María Blaquier. Fue procesado, ¿sabés por qué delito? Por negociaciones incompatibles con la función pública. Nuevamente el conflicto de intereses, cuando estaba al frente de toda esa plata de los jubilados, emitió obligaciones negociables, un elemento financiero, a favor de dos empresas en las que había trabajado, ¿quién? Él mismo antes de llegar al gobierno. Bueno, hay muchas maneras de hablar de corrupción, digo porque va a ser uno de los temas del domingo del debate, ¿no es cierto? Corrupción no es solamente tirar bolsos por un convento, corrupción es no cumplir con lo que tenés que hacer, siendo la funcionaria, por ejemplo, en el caso de Laura Alonso, que tiene que verificar que cada uno haga las cosas como corresponde y no haya conflictos de intereses como se le cambió en este argot, en este periodo presidencial. Así que vamos a hablar de eso. María Rosa, ¿qué opinás? Sí, me llamó la atención lo del argot, es cierto. Inventaron un montón de palabras para reemplazar algunas ya existentes que siempre constituyeron delitos. No solamente el caso de la Oficina Anticorrupción, lo de Aranguren es más claro porque lo viven todos los argentinos a diario para que él pudiera hacer lo que hizo, a todos nos aumentó exponencialmente el costo de la energía, incluyendo, por ejemplo, la no necesariedad de que las empresas tuvieran que invertir porque eso se sacó del pliego. Sí, perdón. Sí, y en ese sentido me parece que lo que ha agotado eso es la capacidad, han hundido al mercado interno y esto también es el que paga la tarifa y el que quedó sin trabajo. Una economía hoy que el que produce, el que apuesta a la producción pierde plata, se le diluye su capital de trabajo y el que tiene trabajo, incluso en blanco, es pobre. Entonces, esta es la economía que deja Macri, una economía que para la enorme mayoría de los argentinos del mundo de la producción, del trabajo, no funciona. Aranguren que tenía la plata afuera, ¿se acuerdan? Que él, bueno, dijo que no confiaba en la Argentina, todavía no había confianza, era parte del gobierno. Y ahora dice que tiene que traer la plata porque no le alcanza para vivir. ¿Cómo se traduce todo esto? ¿Qué le pasa a la gente con estas cosas? Mirá, yo creo que el punto hoy respecto de cómo la mitad de la población está respecto del gobierno nacional es de indiferencia, digamos. Hoy ya no... Indiferencia. Indiferencia, digamos. Ya no hay una escucha respecto de, uy, qué dijo este, qué dijo el otro. Hay como una especie de indiferencia. Esperando la elección, digamos. Yo creo que todo pasa por la cuestión económica, todo lo demás es como si te diría, ¿y qué vana? Y la expectativa, habiendo tenido ya las elecciones paso, está puesta, la verdad que ahora hacia adelante. Entonces, si vos antes de las elecciones de agosto preguntabas cuáles eran las expectativas para lo que falta del año o el año que viene, en esa especie de 30% que se repite en todos lados, solo un 30% estaba con expectativas positivas. Hoy, que se vislumbra una... Si bien todavía no ha habido un cambio total respecto de, digamos, no ha sido elegido la fórmula de Fernández Fernández, pero genera una expectativa positiva respecto de posibles soluciones. A ver, una oficina anticorrupción, ¿tiene que estar en manos de la oposición? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, me parece que es una de las cosas que podría mejorar con el próximo gobierno. Además, entiendo, yo debería ser abogado y no politóloga como la licenciada. Bueno, se cambió justamente las condiciones para que pueda asumir, porque obviamente el requisito es ser abogado. A mí me parece, va a cambiar el paradigma que organiza la discusión colectiva, me parece, con el cambio de gobierno y seguramente vamos a discutir en otros términos. A mí me sigue, hay una cosa que yo tomo lo que ella decía recién. Lo que yo voy sintiendo en la campaña es que la gente está muy lastimada. Es decir, independientemente del dato económico, la sensación que te queda, por ahí porque uno viene de afuera, de la política, la sensación que te queda es que esta gente le sacó el cuerpo a la política. Y la política también tiene que ver con estar ahí, con poner el cuerpo. Y dejaron muy sola a la sociedad. Cuando vos le ponés números, y bueno, la luz aumentó 1925% y los sueldos 200%. Lo que estás diciendo es que la gente, te tomás un taxi y si te podés tomar un taxi te dice, tengo que laburar muchas más horas para hacer la misma plata. Y con esa plata no te alcanza para lo mismo. Pero escuchame, vas a una verdurería y la compra no es más por kilo, es por unidad. Y esto es una constante y es permanente. Y entonces lo que hay no solamente es bronca, es una enorme angustia y mucho miedo. La gente tiene mucho miedo de lo que pueda pasar. A ver, Matías habla de lastimado. El presidente alguna vez dijo, si me pongo loco les puedo hacer mucho daño. No sé si se puso loco, pero daño existe. Bueno, mirá lo que pasó con los investigadores, con los científicos. sectores que han sido dañados, que han sido destratados, que se le ha cargado contra ellos a los ejércitos de troll. Y en el debate escuchamos como que nunca eso hubiese pasado, incluso que se había aumentado el presupuesto. Y el mismo ministro, o ahora actual secretario, Barañao salió a desmentir la afirmación del presidente, Mauricio Macri, diciendo, no, en términos reales, el presupuesto de ciencia y tecnología cayó. Entonces me parece que hay una desconexión muchas veces con lo que viven los argentinos, con la realidad argentina, y así no se puede conducir un país. Sí, creo que quedó claro el día después de las PASO, cuando dio su conferencia de prensa, y ahí se vio el verdadero Macri, cuando dice que nos puede hacer daño, es mucho más que lo que hizo hasta ahora, que nosotros calificamos de daño. Creo que para él es una instancia superior a esto. Claro, porque le digo, porque Matías hablaba de que ve a gente lastimada, ¿no? Y evidentemente si uno está lastimado, ¿por qué hubo un daño en este tiempo? Pero eso es parte de la esperanza que se abre a partir del 11 de agosto. La sociedad encontró una herramienta, las PASO, que quizás es pensada para el ordenamiento partidario, pero fue contundente, hay que cambiar el rumbo, hay que ir por otro camino, y ahí me parece que empezó otra Argentina, porque hoy hay una mejor conexión, hay un horizonte que se abre y se reparan, por lo menos en lo simbólico, estos daños. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos, seguimos hablando de todo lo que nos pasa. Quedate, porque te vamos a mostrar, y ahí vas a escuchar a la doctora Carrió, se refirió a... Cambiemos. y lo dejó ahí mirando y no sabía bien qué hacer al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Quedate, enseguida te lo mostramos, hay otra historia. ¡Gracias! 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 Equipa tu casa con las tarjetas del ciudad, tenés 10 votas sin interés en electo, pedí la tuya online, Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe, cuida tu familia. ¡Pindapoy! ¡Qué bueno volver a verte! Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. El domingo 27 de octubre, son las elecciones generales. Si tenés una limitación o discapacidad, permanente o temporaria, contás con estas medidas de apoyo para votar. Tenés prioridad para ingresar al cuarto oscuro. También, el derecho a solicitar votar en el cuarto oscuro accesible, votar con una persona de tu confianza, o con el presidente de mesa, entrar con tu perro de asistencia. Usar la plantilla guía para firmar el padrón. Las autoridades de mesa fueron capacitadas para asistirte al momento de votar y de firmar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Podés acceder a toda la información electoral en formato accesible en argentina.gov.ar barra elecciones 2019. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. ¿Te imaginas un equipo de millones de personas? Donde cada jugador pone lo que hay que poner para que ganemos todos. Eso es lo que pasa cada vez que elegís jugar a la quiniela oficial de lotería de la ciudad. Porque si es oficial, lo recaudado vuelve a la ciudad. Y así, todos los números juegan para vos. Quiniela oficial de lotería de la ciudad. Lo que jugás, vuelve. Querida Argentina, todavía queda un partido. Una vuelta más. Nada está ganado. Nada está perdido. Hay que seguir jugando. Y hay que seguir cuidando esto. 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 Y esto. Hasta el último segundo. Esto es único en el mundo. Cuidémoslo. Aquí están los equipos de Boca y River. Habrán pasado centenares. Ninguno es como este. Este mes en Coto cumplimos 49 años. 49. ¿Cómo yo? Casi milenio. Y vamos a sortear mil changuitos de 15 mil pesos cada uno, Marley. Son 15 millones de pesos. Este año tiramos toda la carne al asador. Y además queremos una celebridad joven, pero con trayectoria, mundo, carisma y muchísimos seguidores. Soy yo. En realidad estamos pensando en él, Marley. Pero es mi hijo. Somos, Marley. Somos. Coto cumple 49 años. Vení y podés ganar uno de los mil changos de 15 mil pesos. Coto, cumplimos con vos. Telecentro, te conviene más. Mirá. 25 megas Wi-Fi. Televisión 4K Ultra HD. El nuevo control por voz con botones de acceso directo a Netflix y YouTube. La aplicación T-Play para mirar la tele en tus dispositivos. Una línea fija con 2.500 minutos libres. Y Telecentro Wi-Fi. Internet gratis en la calle. Todo. Por 1.824 pesos finales por mes. Llama ahora al 6380-0000 o ingresá en telecentro.com.ar La alergia te transforma. Por eso toma erotina. Con una cápsula diaria alivias los síntomas de la alergia. A erotina. Salud antes de estornudar. Nunca sabés de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical. Doble acción. Doble alivio. Fruta 3 rinde por 3. ¿No me crees? El más rico sabor a fruta. Un solo sobre rinde 3 litros para toda tu familia. ¡Probalo! ¡Te va a gustar! Disfruta, fruta 3. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Levantemos la caca de nuestras mascotas. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Tu corazón está preparado para soportar otra final. Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural. Porque contiene omega 3. Regulip 1000. Corazones preparados para la vida. Ahora con personal prepago, vivís recargado. Y tenés más para hacer más. Si no, míralo a Pedro. Le dijeron que los perritos influencers pueden dar mucha plata. Por eso sube todo el día stories para viralizar a su perro. No estaría yendo de lo mejorcito. Hacé como Pedro y vivís recargado desde 60 pesos. Sumas gigas, todo tu crédito para lo que quieras y WhatsApp gratis. Personal, con voz a donde quieras llegar. Señores de Magical Candles, para mi último cumpleaños quise que las velitas de mi torta fueran de ustedes. Hice todo lo que hay que hacer. Y así, todo de los deseos que pedí en mi noticia, voy a pensar seriamente en cambiar de marca. Mecha. No, Mecha, no pedidas un deseo. Mejor pedir un préstamo del Banco Provincia y hacerlo realidad. Hasta 3 millones de pesos y a tasa fija en 72 meses. Banco Provincia. Octubre en Somier Center es un mes de oportunidades. Tenés un 40% off y 12 cuotas sin interés en todos nuestros productos. Además, aprovecha el 2x1 en almohadas. Y no te olvides que con todas tus compras sumás millas a Aerolíneas Plus. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Ten Walmart y Chango Más, aprovecha estos preciazos. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola. 30% en pañales Haggis Triple Protección. Y Pampers Comfort Sec. Y no te olvides de venir a elegir el mejor regalo para tu mamá al mejor precio. Vení a Walmart y Chango Más y aprovecha estos preciazos. Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.changomas.com.ar. Alivia la sensibilidad dental con sensodine limpieza profunda. Fórmula en gel, con tecnología para más espuma y frescura duradera. Pindapoy, qué bueno volver a verte. Querida Argentina, todavía queda un partido. Una vuelta más. Nada está ganado. Nada está perdido. Hay que seguir jugando. Y hay que seguir cuidando esto. 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 Y esto. Hasta el último segundo. Esto es único en el mundo. Cuidémoslo. Aquí están los equipos. De Boca y River. Habrán pasado centenares. Ninguno es como este. No. ¡Suscríbete al canal! La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Tiremos la basura en el sexto. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón. ¡Mamá, te amo! Conseguilos con 0% IVA en todos los comercios del país. El domingo 27 de octubre son las elecciones generales. Si tenés 70 años o más, tenés prioridad para votar sin hacer la fila. Si tu mesa está en un piso superior, te podrán bajar la urna para que puedas votar en el cuarto oscuro accesible. Además, podés votar con la asistencia del presidente de mesa o de una persona de tu confianza. Encontrá más información en argentina.gob.ar barra elecciones 2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Con los productos de limpieza Héroe. Disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe. Cuida tu familia. En ojo de la doctora Elisa Carrió. Con la oposición, no, con el oficialismo. Especialmente con los intendentes. Acto dijo antes de empezar el acto que ella no iba a decir nada importante. Pero Carrió, Carrió. Y entonces dijo esto, ahí estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y acompañando a la fórmula presidencial. Y esta compañera María Eugenia Vidal. Y este no te cambiemos. Que estén usando el corte de boleta. En la provincia de Buenos Aires. Se llaman traidores. Traidores, le dijo a los intendentes que como ya te venimos mostrando, lo que están haciendo es acudir y pedirte que cortes boleta. Es decir, algunos ya directamente no llevan ni los colores de Juntos por el Cambio, no muestran a la gobernadora, no muestran al presidente. Lo que hacen es decirte, cortá boleta, votame a mí, no importa el partido. Después, votá presidente por otro lado. Por lo general, le están sugiriendo que vayas con los Fernández, ¿no es cierto? E incorpores a él como intendente. Son traidores, dijo Carrió entonces. Lucía. Claro, Rosario. Bueno, una Carrió que cada vez que habla apunta a alguien adentro de Cambiemos y calienta más la interna que ya está bastante por explotar. ¿Te acordás que la última vez Carrió dijo que Frigerio entregó al gobierno? Lo entregó a Mauricio Macri. Tuvo que salir del presidente a defenderlo. Tuvo que salir a defender a Frigerio. Bueno, Carrió que apunta contra todos. Cuando se iba de este acto que hizo, bueno, le preguntan, ¿a quién te referís? Y ella dice, miren al conurbano. Por supuesto, habla de Martignano Molina en Quilmes, de Taglia Ferro Morón, de Ducotén Pilar, Grindetti en Lanús. Los intendentes muy del riñón. Valenzuela. Valenzuela en 3 de febrero. Los intendentes muy del riñón de Mauricio Macri, que están, como bien decías, directamente haciendo un delivery de boletas cortadas, una campaña completamente vecinalista, alejada de Macri. Y quien la miraba ahí muy incómodo es Horacio Rodríguez Larreta, porque se sabe que Larreta y Vidal ya están hablando del postmacrismo, están en una tregua con Marco Feña hasta el 27 de octubre, pero ahí se acaba. Y ya están pensando en lo que va a pasar después. Larreta apuesta a mantener la ciudad, a seguir como jefe de gobierno y ser él un poco el líder de esta nueva oposición, que ya no va a hacer más Cambiemos. A ver, Analia del Franco, Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay balotage, no hay balotage? Hay balotage. Hay balotage. Yo creo que puede haber balotage, sí. No tengo mediciones últimas, pero parece que podría haber una situación de balotage. A ver, ¿qué dice María? ¿Cómo la ves vos? Bueno, yo soy candidato a jefe de gobierno, así que impulso que haya balotage. Que te voten. Por supuesto. Por supuesto, lo primero que lo voten. Por supuesto. Pero respecto de lo que viene en la ciudad, a mí me parece que quien nos está mirando, yo le preguntaría, ¿qué nuevo motivo hay para votar a Macri después de las PASO? El dólar subió 20 pesos, los precios 12%, la plata alcanza para menos que antes. ¿Por qué motivo gente que no votó antes al presidente lo votaría ahora? ¿Y la RETA qué hizo? Además de poner más baldosas en un tiempo en donde lo que tendría que hacer es bajar impuestos desde nuestro punto de vista. Te va a mostrar obras, pero una ciudad que tiene casi 400.000 millones de pesos de presupuesto, en donde de todo lo que pagás el 7% lo maneja la RETA. Para que quede claro, cuando te compras un pan de manteca, las primeras 10 tostadas que untás es plata que maneja la RETA. Si te compras un botellón de aceite, las primeras 8 ensaladas que contimentás, la maneja la RETA. Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo ordenan las prioridades la gestión que es toda la misma? Porque en la Nación se llama Macri, en la ciudad se llama la RETA, en la provincia se llama Vidal. Y los únicos dos gobernadores que no fueron a la Corte a decirles, mire, está muy bueno bajar el IVA a los alimentos, pero para meterse con los contribuyentes de nuestros distritos tiene que pasar por el Congreso, porque si no, es inconstitucional. La RETA no hizo absolutamente nada, porque independientemente de lo que vemos, que es la disputa por cómo se va a organizar parte de la oposición macrista en el futuro, pero de algún modo, me parece, lo primero que tienen que tratar es explicar que son, o desenmascarar, o nosotros tenemos mejor dicho que desenmascarar, que son todos parte de lo mismo. A ver, María Rosa, ¿puede haber balotaje en la Ciudad de Buenos Aires? Esperemos que sí, nosotros estamos trabajando muy duro para que eso pase. También coincidimos, y de hecho lo hacemos desde el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, en que no estamos de acuerdo con las prioridades de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, que eran las mismas que tenía Horacio Macri cuando gobernaba la ciudad, y ahora que gobierna la nación. De hecho, estas grandes obras que vos mencionaste, ninguna fueron financiadas con recursos genuinos de la ciudad, sino con recursos que aportó la nación y endeudamiento externo. Mientras tanto, Horacio dice que construyó 54 escuelas, y nosotros tenemos una investigación que es coincidente con el fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que estas escuelas en realidad fueron 5. Las demás escuelas fueron financiadas también por la nación en el gobierno anterior, fueron iniciadas por el gobierno de Aníbal Ibarra, y algunas fueron financiadas también por Macri en la nación. Las escuelas de Horacio Rodríguez Larreta son 5, no 54. Fernando. Y bueno, me parece que el país y la ciudad necesitan otras prioridades, sin duda. La educación, la ciencia, la tecnología no están en el mapa de este proyecto político de Macri Larreta. Y me parece que es uno de los recursos, la llave que tenemos que todos los argentinos activar para empezar a salir de esta situación, que nos conozcan en el mundo por lo que podemos aportar, por las exportaciones asociadas a los altélites, al conocimiento, y no más que nos conozcan por tener el mayor ayuda, el mayor paquete del FMI, como es lo que genera y deja Mauricio Macri. A ver, Analia, si Mauricio Macri pierde por 20 puntos, es decir, una derrota contundente el próximo 27 de octubre, ¿se termina la carrera política de Macri? ¿Se termina su poderío dentro del PRO y pueden brillar entonces Rodríguez Larreta? Sí, sostiene la ciudad, ¿no? ¿La retiene? Yo pienso que sí, digamos. No sé cuáles son sus propias expectativas. Todo va a depender porque él la puede pelear. No, no, pero más allá de lo que él tenga, ¿no? Claro. Obviamente que si él quiere la puede pelear, pero lo que sí me parece... Hablamos de situación política, ¿cómo puede quedar? Claro, pero lo que sí me parece que queda a ojos de otros que quieren crecer, de hecho Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, que queden en una situación donde ellos se pueden sentir obviamente en posición de destacarse. Así que sí que a mí me parece que no creo que ese espacio se desaparezca. No me doy cuenta en este momento especialmente el espacio Cambiemos, pero sí el espacio PRO, ¿no? Matías, ¿qué se puede esperar el 28 de octubre? Sí, está muy jodido, la verdad. La verdad es que sí, porque el dólar tiene muchas más condiciones para subir que para mantenerse estable y eso me parece que va a impactar en los precios. Y vamos a tener una transición en donde habrá que ver cuál es la voluntad por parte del Poder Ejecutivo de que sea una transición de carácter ordenado. Debiera ser así, ¿no? Cualquier tipo de transición. La transición anterior fue áspera, ¿no? No termina de quedar claro qué fue lo que pasó ahí, pero fue una transición áspera. Yo espero que, digamos, a veces es complicado, ¿viste? Que, bueno, en la academia se habla mucho de la idea de continuidad y cambio. Entonces vos decís, bueno, ¿qué cosas querés seguir y qué cosas querés cambiar? En la ciudad hay como una coincidencia respecto de algunas cosas para continuar y otras para cambiar por parte de la oposición. A nivel nacional, hay muy... ¿qué podemos continuar? Entrás a buscar... No encontrás nada que continuar. Si te pones a pensar en qué momento te deja Macri. El momento que mirando en casa decís, bueno, me sentí bien. Él tuvo dos momentos. Cuando Argentina pasó a la final de la Copa del Mundial de Básquet y la otra cosa que tuviste buena en el gobierno de Macri fue cuando se emocionó en el G20. No te deja ninguna sensación. Porque no anunció una medida después de haberlo escuchado para que vos digas, ah, ahora vivo mejor. No. 10 de la noche. Gracias a todos por haber venido, señores. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes. El domingo, en realidad, programa especial aquí, antes del debate. Chau, hasta el domingo. Chau, hasta el domingo.